¡Ah, qué retechula es nuestra provincia! El DF es nomás como la sala de la casa. Aquí nos reunimos todos los mexicanos para tratar los asuntos que interesan al país. Y los que son de provincia se retachan para sus casas. ¡Cómo los envidio! ¡Qué padres son esos jueves y domingos cuando se reúnen en el parque principal las muchachas y los muchachos para dar sus vueltecitas! Ahí empiezan a echarse miraditas y ojitos pajaritos. ¿Y qué cuano? ¿Y qué anone? ¿Y qué nos vemos en la nevería? ¿No? ¿Mejor en el Volkswagen? ¡Uy! Con razón ya hacemos 80 millones de mexicanos y el 50% fue hecho en nuestros cochecitos. ¡Ya párenle, ¿no? ¡Rueba, niñas! ¡Naranjas! ¡Picamas con chile! ¡Holmón! ¡Adiós, Eulalia! ¡Adiós, Edubigues! Los domingos y los jueves en el parque principal ameniza las reuniones la banda municipal y como eso de las siete ya se miran respilar las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar. ¡Vámonos al parque! ¡Segira! ¡Para ver si encuentras cónyuge! ¡Vámonos al parque! ¡Segira! ¡Se te llevo! ¡Tú respóndeme! Los muchachos por allá los muchachos por acá y sentados en las bancas los papás y las mamás los muchachos por allá los muchachos por acá una vuelta, una mirada ya se está cociendo el pan es malo, es mole señorita, su pañuelo ¡Ay, señor, se me cayó! me recibe una cartita pues aceita esta flor me permite acompañarme no nos mira mi mamá ya por ella ni se preocupe la entretiene mi papá ¡Vámonos al parque! ¡Segira! ¡Para ver si encuentras cónyuge! ¡Vámonos al parque! ¡Segira! ¡Que te llevo! ¡Tú respóndeme! Los muchachos por allá los muchachos por acá y sentados en las bancas los papás y las mamás los muchachos por allá los muchachos por acá así está la nevería donde empieza la amistad ¡Andale, señor, se me da camino! ¡Que se me está quedando sentada! ¡Muchacha buena panada! ¡Mire nomás cuando chama con disfix sentada! ¡Está mucha chamada para todo! ¡De vueltas, de vueltas! ¡Osted me casa este año! ¡La rifo! ¡Verdad de Dios! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bien! Cuando yo tenía tus años ya había nacido piedad Holocausto justiniano más de osar en mi contas La menor de las Gutierrez con cien vueltas se casó y esta Cefira no salve por más vueltas que le doy ¡Vámonos al parque Cefira! Para ver si encuentras con tu juje ¡Vámonos al parque Cefira! Te llevo tú, respóndeme Las muchachas por allá Las muchachas por acá Y sentados en las bancas los papás y las mamás Las muchachas por allá Las muchachas por acá Y la banda de mi pueblo toca y toca todo va